Va por ti mi amor Oh si señor, tu eres grande Grande es el señor Grande es el señor, que adora el universo Canta y danza, rey viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Grande es el señor, que adora el universo Canta y danza, rey viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Oh si señor, oh si 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 señor Grande es el señor, que adora el universo Canta y danza, rey viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Grande es el señor Que adora el universo Canta y danza, rey viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Oh si señor, oh si señor Oh si señor, oh si señor, oh si señor Oh si señor, oh si señor, oh si señor Oh si señor, oh si señor, oh si señor, oh si señor Señor, grande es el Señor, que adora el universo, canta y danza, rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos quiera agradecer Señor, grande es el Señor, que adora el universo, canta y danza, rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos quiera agradecer Señor, oh 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 oh, Oscar Alartísimo Gracias Señor una vez más Oh oh oh, Oscar Alartísimo Oh oh oh, Oscar Alartísimo Oh oh oh, Oscar Alartísimo Gracias Señor Grande Los reinos de este mundo son tuyos Señor Oh Dios Grande y fuerte eres tú Oh si Señor